Y hoy, gracias a la labor de nuestra bibliotecaria, Anabel Zapiola, nos ha mandado al programa una serie de libros de distintas temáticas, para que los comentemos. Algunos son literatura, otros ensayística. Este es un libro que se llama Violencias de Género, un libro de Liliana Händel. Bueno, ella en el libro comparte datos, estadísticas, realiza un análisis crítico de las políticas públicas y las leyes que se han implementado para combatir la violencia de género y propone también medidas concretas para mejorar la situación de las mujeres. Tenemos también, de François Truffaut, el cine según Hitchcock. Bueno, ahí hay una gran cantidad para los estudiantes de cine. Hay una gran cantidad de libros sobre cine, sobre producción de cine, sobre películas, que hemos adquirido para que haya un sector de la biblioteca referido a eso. Bueno, en este libro, como dice bien, es una recopilación de escritos de Hoffman. Hay un apartado que nos toca de cerca, en el capítulo 18, sobre Malvinas. Dice, no quiero extenderme mucho sobre los orígenes de la guerra de las Malvinas, porque en realidad esa guerra tuvo muy poco que ver con las propias islas. Supongo que el número de personas de este país, o sea, de Inglaterra, que tenía alguna relación personal con las Malvinas, o que conocía a alguien que la tuviera, es mínimo. ¡Suscríbete al canal! Este bloque lo hemos denominado la Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado y sus libros. Y vamos a empezar una vez al mes a traer libros que están en este acervo de esta biblioteca para que ustedes los conozcan, para que se acerquen. Como Biblioteca Popular, ser socio de la Biblioteca Romero Delgado es gratuito, y solo tienen que traer una fotocopia del documento y una fotocopia de un servicio que acredite su domicilio, y pueden acceder a todos esos libros que hay en la biblioteca, que son de más de 11.000 libros. Y hoy, gracias a la labor de nuestra bibliotecaria, Anabel Zapiola, nos ha mandado al programa una serie de libros de distintas temáticas, para que los comentemos, ¿no, Gabriel? Hemos hecho esta mesa de libros a partir de la selección que ha hecho la bibliotecaria de la Biblioteca Popular Francisco Romero Delgado, como para pasar revista a distintas categorías, ¿no? Algunos son literatura, otros ensayística, pero vamos a ir trayendo en el programa distintos volúmenes del acervo bibliográfico de nuestra biblioteca. Así es, así es. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Temáticas. Hay un gran cantidad de volúmenes de temáticas sobre feminismo, sobre cuestión de género, y una de las que trajimos es una de violencia de género, no sé si alcanza a ver. Acá, porque lo estamos transmitiendo en el Instagram, Universidad Popular Alejandro Corby, pero es de la biblioteca, ¿no? Biblioteca UPAC, en el Instagram. Estamos haciendo una transmisión en directo, por primera vez. En vivo. En vivo. Así que todos aquellos que quieran seguir el vivo a través del Instagram también lo pueden seguir. Este es un libro que se llama Violencias de Género, un libro de Liliana Händel. Para los que no la conocen, es una... Liliana Händel es una psicóloga y periodista feminista. Fue docente titular en la carrera de especialización en violencia familiar. Bueno, tiene un amplio currículum, eh, diplomada en género y comunicación en La Habana. Y tiene gran cantidad de libros. Este es un libro muy interesante porque pone al descubierto, como dice su subtítulo, Violencia de Género, las mentiras del patriarcado, que un poco empieza cada una de esas consignas, propuestas, ideas del patriarcado que se ha naturalizado durante todo este tiempo. Bueno, ella, en el libro, comparte datos estadísticas para tratar de mostrar la magnitud del problema, ¿no? Y también testimonio de mujeres que he sufrido violencia de género. Realiza un análisis crítico de las políticas públicas y las leyes que se han implementado para combatir la violencia de género y propone también medidas concretas para mejorar la situación de las mujeres. ¿Tenés ahí alguna selección como para leer? Muy chiquito, una cosa breve, para así podemos abarcar todos los libros, pero dice en una parte. Dice, el mecanismo de intimidación es sutil y efectivo. Fuera del sistema nadie te amará. Quedarás sola para siempre. La soledad tiene muy mala prensa en ese hipotético mundo femenino. El reloj biológico jamás te perdonará. La belleza es una condición a la que las verdaderas mujeres aspiran. Hoy en día ninguna mujer es fea si se lo propone. Bueno, eso es un concepto del tema de belleza, mujer y el patriarcado, cómo te genera un abuso psicológico, en este caso, sobre las mujeres. Así que bueno, esas son algunas de las cuestiones que se ha planteado. Así que bueno, sí. Pasamos revista. Dale, otro libro. Después trajimos como seis, siete libros y vamos a ir pasando revistas. Tenemos también, bueno, de François Truffaut, el cine según Hitchcock. Bueno, ahí hay una gran cantidad para los estudiantes de cine o los amantes del cine, hay una gran cantidad de libros sobre cine, sobre producción de cine, sobre películas, que hemos adquirido para que haya un sector de la biblioteca referido a ello. En este caso es un clásico, un clásico enorme, casi de lectura obligada para quienes estudian cine. Esta es una serie de entrevistas de Truffaut a Hitchcock, 50 horas de entrevista con un cuestionario de 500 preguntas. Y claro, bueno, Hitchcock es el gran autor del policial, ¿no? Así es, así es. Y la verdad que es un tipo que tiene, yo no sé si decir cinismo, acidez, picardía, tiene todo esto, tiene Alfred Hitchcock. Así es, realmente son 500 preguntas que van a desmenuzar la obra de él. Y para los estudiantes, digo, de la Facultad de Arte que estudian cine, es un material muy interesante para producir. Así que bueno, esas son algunas de las cosas que nosotros hemos traído respecto al tema del cine y sus producciones, ¿no? No sé. Bien, sí, 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 bueno, vamos a ir pasando revista rápidamente. Dale. Porque si no se nos va a agotar el tiempo. Bueno, acá hay otro libro, otra temática, por eso hemos hecho un popurrí. Este es un libro muy actual, es La construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategia política en la Argentina. Este libro está hecho por Daniel Feierstein. Sí, en el caso Feierstein tiene un centro de estudio de genocidio en la Universidad de 3 de Febrero. Si mal no recuerdo. Sí, sí. Y estamos hablando de una persona que es un estudioso del holocausto, un estudioso, un sociólogo, bueno, un gran intelectual que analiza, claro. Y desde el punto de vista de cuando te encontrás con la terrible historia del holocausto, también te encontrás con qué? Con el fascismo. Con el fascismo, con esta ideología violenta, brutal, que está montada sobre el odio como herramienta política, ¿no? Y que tanto, que tan importante es para la democracia, para el espíritu de la democracia poder identificar, detectar, enfrentar, confrontar. Así es. Y por ejemplo, vamos a leer un pedacito cortito. En una parte del libro habla de un subtítulo que dice Los modos de estigmatización en los medios de comunicación. Y dice El tono y el estilo de un periodismo que, cuanto menos desde el final de la última dictadura, no había desplegado formas de negativización semejantes contra ningún grupo de población en medios que resultaran de llegada masiva. Bueno, en el caso, mirá, y te comento, en una parte del libro hace una reflexión acerca del inicio, quizás, del uso de la palabra de nanofascista, ¿no? Porque uno piensa que es algo que siempre existió y el mito es que Oriana Falacci, que es una famosa periodista italiana, vino de la Argentina en tiempos de la campaña del 83, ¿no? Del fin de la dictadura, el principio de la democracia, y en una entrevista con Bernardo Neustadt hace una especie de confrontación con Neustadt, ¿no? En donde surge la idea, la palabra esta, enano fascista, que después se toma en la campaña, la toma Alfonsín, se discute en las calles, y la repite una y otra vez como identificación de cuál es el problema en Argentina, de esta sensación de que, bajo la máscara de la persona, atrás hay un enano fascista escondido. Así es, así es, sí fue, y bueno, y tiene una actualidad en los tiempos sociales y políticos que vive en nuestro país, y este libro lo desarrolla, realmente, porque como dice él, ¿qué es el fascismo y sirve para entender la Argentina de hoy? Este libro es un aporte para entender la Argentina de hoy. Bueno, y pasemos a otro, Gabriel. Sí, y vamos a decir lo que es, ¿no? En el mundo en donde TikTok en 15 segundos, en 30 segundos trata temas, nosotros estamos diciendo que hay libros en donde durante una cantidad de horas se puede revisar en profundidad los temas, y esto es la cultura del libro que tenemos en la biblioteca Francisco Romero Delgado, la promovemos siempre. Claro, y hoy las bibliotecas populares tienen una vigencia impresionante para aquellos que se acercan al libro, porque sabemos que hoy acceder a un libro no es muy fácil económicamente, y bueno, nosotros hacemos una gran inversión en forma mensual para que nuestros socios, para que nuestros lectores lo tengan a mano. Pasemos a otro libro, ahora vamos a ir a otro que son libros platenses. Esto, Aurora Venturini, una gran escritora, fue graduada en filosofía y ciencias de la educación en la Universidad Nacional de La Plata, exiliada en París después del golpe de estado del 55, y ahí conoció a Aurora Venturini a personalidades del pensamiento como Jean-Paul Sartre y Simone de Boa, Albert Camus, Ionesco, bueno, entre otros. Una gran escritora que quizás saltó de nuevo a la fama con el premio Clarín Nueva Novela, que se le dio a su libro, que es el que traemos hoy, Las Primas. Este libro es un libro del 2007, si no me acuerdo, que se le dieron el premio, y si bien escribió más de 40 libros a lo largo de su vida, ¿no? Y este libro trata sobre una familia de clase media-baja en donde todas las personas que integran la familia son mujeres y todas tienen algún tipo de trastorno psicológico o de alguna suerte de discapacidad o de disfunción que hace que haga un recorrido por los distintos personajes de esa familia a lo largo del libro y pueda describir con crudeza una realidad social de los años 40. Bueno, perdón, ¿eh? Dije, diario, página 12, el premio Nueva Novela. Bueno, y acá tenemos, a ver, alguna parte. A ver si vemos algo. Mientras busca algo, Gabriel, acá tenemos otro, porque también le damos lugar, espacio en nuestra biblioteca, a los nuevos poetas platenses, a los que no tienen tanta trascendencia nacional, pero que son muy ricos en su escritura. Y acá tenemos uno de Alejandro Noguera, este libro que es un dios paranoico. Alejandro Noguera, si bien no es de La Plata, porque nació en San Carlos de Bariloche, en 1987, pero él se considera platense, y estudió siempre en escuelas públicas, incluso incursionando en universidades estatales. Y fuera de su oficio de escritor amateur, trabaja en El Correo. Y un dios paranoico es su primera novela editada. Por eso digo, nosotros hacemos lugar a esos nuevos y jóvenes escritores de nuestra ciudad para que tengan un lugar. Si bien nació en Bariloche, se reconoce platense. Así es, así es. Y bueno, esta es una historia en La Plata, de un frío otoño platense, y que va desarrollando la vida de Manuel, un joven solitario y melancólico, que tiene por costumbre enamorarse de cada chica que conoce. Y Javier, un joven solitario y paranoico, que está convencido de ser el centro de una oscura conspiración. Ambos van a desarrollar este libro, que es su primera novela editada de Alejandro Noguera, y un gusto para nosotros los nuevos valores que ten en nuestra biblioteca. Exactamente. Bueno, y ahora sí, de Aurora Venturini, un pequeño párrafo de Aurora Venturini, terrible, crudo, ¿no? Cuando levantaron el cajoncito de reposo final de Karina, noté que no pesaba casi nada. Y me dije, para mis adentros, que ella ya había volado junto al caballito, al sitio donde van los nenes sin bautizar, y que se llama Limbo, que me enseñó el padre catequista cuando tomé la primera comunión y recé un padre nuestro, agregando palabras dirigidas a los ángeles, explicándoles, que dejaran subir a un purgatorio no muy ardiente a Karina y a su hijito, que no fue bautizado porque lo mataron antes de nacer. Bueno, fuertísimo, ¿no? Es fuerte, es como Aurora Venturini escribía, y esta es una historia justamente de hablar de las primas, porque son todas mujeres, los hombres aparecen en forma secundaria, y es una novela muy rica que también transcurre en la Casa de la Plata. En la Casa de la Plata. Y bueno, ¿qué otro más tenemos? Tenemos acá uno que ahora va a hablar Gabriel, Gabriel, es un libro que es sobre el nacionalismo, es de Eric Hoffman. Es este gran historiador y pensador inglés que tiene, esta es una serie de ensayos, ¿no?, donde analiza el fenómeno del nacionalismo, su relación con la historia y la política, y plantea, bueno, que lejos de ser una forma de identidad legítima el nacionalismo, en realidad es una construcción artificial que fue utilizada, este es el planteo teórico de Hoffman, para justificar la opresión y la exclusión de grupos enteros de personas, ¿no? También plantea que tiene sus raíces dos siglos atrás, y que aunque a veces pierde de gran parte su poder como ideología dominante, el nacionalismo sigue siendo un obstáculo para crear sociedades más justas y más equitativas. Y bueno, en este libro, como dice bien, es una recopilación de escritos de Hoffman, hay un apartado que nos toca de cerca, que él habla justamente en el capítulo 18 sobre Malvinas, el desastre de las Malvinas, y ahí es el enfoque que él va a mostrar de lo que era el gobierno de ese entonces de Thatcher, porque él en una parte dice, no quiero extenderme mucho sobre los orígenes de la guerra de las Malvinas, porque en realidad esa guerra tuvo muy poco que ver con las propias islas, casi nadie, hablando desde Inglaterra, desde Europa, casi nadie sabía nada de ellas, supongo que el número de personas de este país, o sea, de Inglaterra, que tenía alguna relación personal con las Malvinas, o que conocía a alguien que la tuviera, es mínimo. Entonces ahí habla de lo que le sirvió para ese nacionalismo de Thatcher, un partido conservador, el partido conservador que estaba en caída, porque estaban sufriendo graves cuestiones económicas, y que le va a servir a este gobierno de Thatcher para, en esa decadencia de ese imperio inglés que tanto le doy, le sirvió para reflotarlo. Entonces él va a desarrollar en esta recopilación de distintas cuestiones sobre el nacionalismo. Es muy rico este libro de Hoffman, como toda esta recopilación que ha hecho, porque va a hablar si todas las lenguas son iguales, va a hablar sobre etnicidad y nacionalismo, va a hablar, hay una parte que es muy buena, muy interesante, que dice los peligros del nuevo nacionalismo, porque esto, mientras Hoffman lo escribía, estaban surgiendo todas esas corrientes nacionalistas en Europa que estaban desarrollando, y se siguieron desarrollando aún más. Así que este libro de Hoffman sobre el nacionalismo, es un libro nuevo, esta recopilación de él, es la primera edición en Argentina, es de septiembre del 2022, por eso también decimos que en la biblioteca Romero Delgado, tratamos de hacer el esfuerzo para tener aquellos libros recientes, que son de gran utilidad para todos nuestros oyentes. Y bueno, vamos al último. Vamos a cerrar intencionalmente con Eduardo Galeano, el libro de los abrazos. Estamos refiriendo libros que están en nuestra biblioteca para que cualquiera pueda ir, leerlos, llevárselos, y devolverlos. El libro de los abrazos es un clásico, de Galeano, se compone de numerosas historias cortas, que buscan, entre otras cosas, despertar la reflexión y dejar como una semilla de luz y de oscuridad al mismo tiempo en la mente del lector. Uno va leyendo pequeños trozos literarios, pero que tienen una enseñanza casi siempre apuntada a maravillar, a sorprender y a dejarte pensando, ¿no? Sí, así es este libro, y por ahí, Gabriel, podés buscar alguna. Son pequeños escritos que hace Galeano sobre distintas temáticas que lo va a ir desarrollando. Son de párrafos. Bien, y hoy vamos justamente para cerrar esta jornada en donde también estamos recordando el 1 de mayo. Vamos a leer un pequeño texto de Galeano que se llama La Desmemoria 4. ¿Sí? Y dice así, Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad, en torno al edificio más alto del mundo. Chicago está llena de fábricas. Chicago está llena de obreros. Al llegar al barrio de Haymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados en 1886 aquellos obreros que el mundo entero saluda cada 1 de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen. Me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en memoria de los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias, todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos el 1 de mayo es un día cualquiera. Ese día la gente trabaja normalmente y nadie o casi nadie recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra ni de la mano de Dios o del amo. Tras la inútil exploración de Haymarket mis amigos me llevan a conocer la mejor librería de la ciudad. Y allí por pura curiosidad por pura casualidad descubro un viejo cartel que está como esperándome metido entre muchos otros carteles de cine y música rock. El cartel reproduce un proverbio de África que dice hasta que los leones tengan sus propios historiadores las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. Bueno, y qué mejor para terminar este bloque de la biblioteca y este programa del día de hoy con estas palabras de Galeano en conmemoración del primero de mayo y el natalicio de Alejandro Corre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!